En la colosa viejo, y puro grupo firme Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de excelencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tu tonta jugaste Con mi corazón ¡Ay, chiquitito! ¡Uh! Voy a sanar de tu maldad, estoy seguro Y me querrán, y yo querré, yo te lo juro Mi corazón no resistió tanta tristeza Hasta lloró, se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de excelencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba Destrozaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a hacer No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no tienes perdón Yo que por amor lo hice y tu tonta jugaste Con mi corazón Desde la posada de Grupo Firme Banda Coloso, casi nadie Puro Tío Film Music MVP ¡Ando bien enamorado! ¡Pásame un bote, pásame un bote! ¡Fierro, fierro! ¡Adiós! Tengo un bote, pásame un bote, pásame un bote Tengo un alma enamorada, nomás por pensar en mi corazón Soy de noche a noche dueño de tu amor Tengo un alma enamorada, muy enamorada, mi bien Si me das toda tu vida, yo te la doy también Tengo un bote, pásame 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 un b Y si no hay otra, yo soy mi corazón, unidad por ti Yo no sé si tú me quieres, pero yo te quiero Esperar, si me dejas esperar, no me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamora, a ti te quiere más Yo no sé si tú me quieres, pero yo te quiero Esperar, si me dejas esperar, no me vas a matar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar Y mi alma enamora, a ti te quiere más Tiene un corazón, tiene otro amor, tiene otro cariño Y si no hay otro amor, mi corazón morirá por ti No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar